Hola a todos nuestros amigos y bienvenidos a nuestro onceavo programa de CineGamers. Para nosotros acaba de pasar el Super Bowl este martes pasado. Yo no le iba a Patriotas nada más por llevarle la contraria a mi hermana, así que jajaja volvió a ganar otra apuesta con ella. Las cosas de la vida. Pues bueno amigos, como ustedes ya saben, yo soy Pedro Martínez. Recuerden que ustedes me pueden seguir en Twitter a través de arroba iphone-piter. Recuerden que piter es con mayúsculas y en vías de la C ponen tres en las dos Cs. Y conmigo me están acompañando. Hola que tal amigos, yo soy elnitemare. Pueden buscarme en Twitter como elnitemare, así todo junto. Y en Xbox igual elnitemare con espacio y ambas con mayúsculas. Ah, en Play no tengo Play 3, así que jajaja. En Play 3 no lo buscan. Y bueno, también tenemos con nosotros el día de hoy, ¿ah? Burns, si se acuerdan de mí, ya estamos en el onceavo programa, ¿verdad? No, qué rápido pasa el tiempo. Me pueden buscar en Xbox como Ivano84more, en Twitter como... Tengo que cambiar, pero fue por un error de identidad y hackeo, pero bueno. Y en Twitter me pueden encontrar como arrobaBurns1984. Hola amigos, y de nuevo aquí en el programa, su amigo Jumper. Si gustan seguirme en Twitter, soy arrobaEJumperE. En Xbox de la misma manera, en PlayStation de la misma manera. Y en Facebook, JumperGeorge. Ya saben, puros alias, ¿no? Para no meternos en problemas. Y pues bueno, de ahora, comenzamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Jumper, anda enfermo el día de hoy. Y bueno, antes de comenzar el programa, dos cosas. Uno, recuerden por favor, sigan a nuestros amigos de Gamertag360. Recuerden que si no los encuentran en nuestro Facebook, que está ahí, luego, luego, nos gusta para que los siguen. No, sí nos están promoviendo, ¿eh? Todavía. Sí, sí, es que dice Jumper por ahí que no nos están promoviendo. Pero la verdad es que sí nos promueven, así que síganlos, por favor. ¡Séganlos, amigos! Síganlos, por favor. Recuerden que es una buena página en donde pueden encontrar gente para jugar Guitar Hero, Call of Duty, Gears of War, y otros multiplayer en donde estén buscando gente para jugar. Otra cosa que quiero decir es que este programa tendría que haberse grabado hace dos horas, pero el señor Burns, como siempre, y se lo dije hace rato, Don Pontualidad no es su segundo nombre. Entonces, digo, eso nada más es para molestar aquí al muchacho. Jumper, matute. Matute, algo que quieras agregar. Solo en parte. Da pretextos, es lo único que yo digo en parte de ustedes. Y bueno, hoy es que es martes, hablamos... Esta semana, de hecho, vamos a hablar un poco de zombies en el aspecto de los videojuegos y vamos a hablar de Dead Island, bueno, el primero, el único que ha salido. Este juego salió el 6 de septiembre del año pasado. Y digo, de aquí creo que de los 13 el que menos lo ha jugado, según yo, porque ya hasta Nightmare ya lo jugó más que yo. Pero, algo que sí les voy a decir, y es como que mi pequeña candidatura, antes de meternos muy a este mundo, es que a mí el tráiler fue... Cuando me empezaron a hablar de él, que yo he oído hablar de él por Kark y los demás, decían, no, y es que el tráiler y esto y aquí y allá. Ya luego, gracias a Bernie, que me acuerdo muy bien que fue el primero que me lo puso, el tráiler, el tráiler. Este... Intimidades. Eso lo platicamos en otro programa. El tráiler específico, me puse el tráiler. Este... Pues cuando lo vi me pareció muy original, porque no sé ustedes, chavos, pero al menos para mí fue el primer tráiler en donde yo veía que iba hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo. Me gustó mucho lo de la niña, la música que te ambientaba. La verdad es que era un tráiler que te invitaba mucho y a mí me emocionó mucho el juego nada más por ver eso. Ya cuando, ahora sí que agarramos el juego por primera vez, nos dimos cuenta que desgraciadamente, pues, del tráiler a eso, pues, no salen los personajes porque al parecer ya están muertos. Pero hay un detalle muy padre. Digo, a mí me pasó con uno de los personajes, no sé si alguno de ustedes ya lo jugó con otro, en donde me pueden decir, no, pues, pasa con todos. Pero cuando estás en tu habitación, en vez de seguir el camino rojo que te ponen, te vas a tu lado izquierdo, no sé si izquierdo, y hay una puerta. Entonces te metes a esa puerta y es la habitación de la familia del tráiler. Entonces, al meterte a la habitación, está la puerta destruida con el hacha, está la cama con sangre, está la hacha tira, no, el cristal roto fue lo único que les faltó. Ese fue el único detalle que les faltó. Pero de ahí en fuera, no, de hecho, sí hay un cristal, pero está como con persianas. Pero de ahí en fuera, sí ves que ahí está todo de la escena de pelea que hubo de la familia. Entonces, ese fue el único detalle que para los que vimos el tráiler dices, ah, no mames. Sí, Peter, pues la neta, como comentas, de verdad, el tráiler fue el que vendió el juego. La verdad, yo lo vi, me enamoré del juego, me lo enseñó mi primo Chukis. Y dije, wow, está de toda madre, está padrísimo, y toda la escena, y el motion, y todo el rollo. Me encantaron, hasta hice mi pre-venta y fui a comprarlo. Y digo, no voy a decir que para mí es un juego malo, simplemente que como que el tráiler me dejó muy arriba, y el juego simplemente, digo, me gusta, pero no lo dejo de ver como el hijo bastardo de Left 4 Dead y Dead Rising, por las siguientes características que les estaremos platicando a continuación, ¿no? El juego en sí me sorprendió porque, bueno, es desarrollado por Techland, este, para Microsoft, Windows, Xbox y Playstation. Este es un grupo de desarrollo que, bueno, que ya lleva tiempo trabajando, y este, lo distribuye a Deep Silver, y su fecha de lanzamiento, como comentó en su momento, Pedro, si es que lo comento, pues no me acuerdo, fue el 6 de septiembre aquí en América, y el 20 de octubre en Japón. Sí, bueno, antes de seguir con el juego, este, como comentario, el año pasado, que fueron los VGA, los Video Game Awards, este juego originalmente fue de los nominados a Mejor Video, justamente. Estuvo este, estuvo el tráiler de Assassin's Creed Revelations, y estuvieron otros que no recuerdo ahorita. Ah, estuvo uno de Lara Croft, el nuevo, el que viene de Lara Croft, y estuvo el de The Last of Us. Y no recuerdo, hubo un quinto, pero no recuerdo, estaba en esos cuatro, y este video fue el que ganó el, el, el premio a tráiler del año. Que, la verdad, Nightmare, el, el de Tomb Raider me provocó un fap, 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 fap. Sí, sí, estaba muy bueno. Pero, pues digo, o sea, entre todos los, entre todos los tráileres, pues este fue el que ganó, justamente por su idea original, ¿no?, de manejar esto. Digo, no sé si ustedes lo hayan visto, por si no, les comentamos rápido, este fue un tráiler en el que se ve la historia de una familia que está en este hotel, en el que se ve como, están como peleando con los zombies, pero como de reversa. O sea, empieza con una niña, como, no, empieza con una niña levantándose del, del, del piso del, del hotel, y llegando hasta donde estaba su cuarto, y todo va como en reversa, al final ves que esto era lo que había pasado, porque ella había caído del hotel, ¿no?, y se había caído, y obviamente había muerto. Pareciera, y ya llegan un poco del desierto. Exacto, pareciera, pareciera que el, el inicio del tráiler es el final de la historia, pero van, eh, trans, como sea, transponiéndolo con, eh, cómo comenzó la niña escapando, ¿no?, porque ya los zombies la están persiguiendo. Entonces, eh, va a ser como una especie de, de cambio de escenas, de cómo va escapando la niña, y de este lado la niña va como en reversa, que ya se murió, pero va, se va, se va, se ya está convertida en zombie, de repente rompe la ventana, pero al revés, en lugar de romper la ventana, la reconstruye, porque está todo en reversa, y se ve quién la aventó, y del otro lado, la, la segunda, la, la otra historia, que se va transponiendo, se va, este, ah, cómo va llegando a su cuarto, porque la muerden, o sea, quién la está atacando, cómo la rescata el papá, y luego, y así, pero necesitan verlo, eh, yo les recomiendo, busquen el, el, el Dead Island trailer. Yo le digo el efecto borracho, porque ni pa' atrás, ni pa' adelante. Curiosamente, al final ves que el papá es el que termina aventando a la niña, para que justamente no se convierta en zombie, sino que la mata, para que no la conviertan. Pero, pues ya estaba convertida, ¿no? O sea, ya, ya, sí, ya cuando se la avienta, ya está convertida, incluso se ve que la niña lo está mordiendo, sí, no, ya está convertida la niña en zombie. De hecho, en el trailer la reciben y la colocan en la cama, en lo que tratan de defender el padre y la madre a capa y espada de los demás zombies, y en un momento la niña se levanta de la cama y se la avienta al padre en su espalda, y es cuando le suelta una mordida, y el papá, su reacción es como que quítate de encima y va pa' atrás y a la ventana, ¿no? Yo creo que quisiste decir más bien a Remo y a llave inglesa, ¿no? Y bueno, este, ahora ya regresando a lo que es el, el gameplay, de las primeras misiones que yo jugué, digo, Bernie ya casi lo acabó y Nightmare ya lo acabó, bueno, este, ahorita les contará el final. Este, bueno, esperemos que nos cuente el final, pero este es el final, ¿eh? El final. Como tus trivias, Bernie, como otras trivias. Este, este, sí, Bernie, pero, sí, sí, Bernie, este, bueno, yo escogí al, el que es como un moicano, el personaje, ya, 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 todo el mundo, todo el mundo escoge a ese güey, rara, a veces he visto a alguien que escoja a una mujer o a otro personaje. Nada más un comentario, Pedro, es que ahí yo siento que como que ese es el que más personalidad tenía, ¿no? O sea, como que el que llena todos los gustos de la mayoría de las personas, ¿no? Es como el, no sé por qué el negrito como que lo veían muy lento, ¿no? Es como Mr. T. Ajá, además es el de How do you voodoo, bitch? Este, pues sí, entonces creo que casi todos escogimos a ese. Lo curioso aquí es que aunque al principio sí es medio confuso, como tú dices, este, tiene los primeros indicios de que dices, esto me recuerda un poco a Left 4 Dead porque estás este, ¿cómo se dice? Primera persona exactamente, las armas que, bueno, las armas en Left 4 Dead no se, no se desgastan, pero lo que sí, sí llega a pasar en, que también se parece es que pues puedes agarrar casi todo lo que está en tu entorno para poder crear algo con que combatir. Cuando llegas a, bueno, te sales del hotel y ya llegas como en un lugar a la playa en donde están varios sobrevivientes y te dicen, a ver, vente con nosotros y bueno, ahora necesitamos que nos eches la mano y ve y busca esto, pues aquí empieza lo curioso porque, bueno, puede ser lo curioso, lo frustrante para algunos que como yo, que cada vez que les sucede esto, deja la misión principal y para otros les va a valer madres. En mi caso, ¿sabes de cuenta que le dicen, no, pues es que necesitamos que vayas a buscar algo a la radio? Y ahí te vas, ¿no? Tú, ruru, tú, ruru. De repente en el camino te encuentras a alguien que te pide ayuda y te dice, oye, necesito esto. Ah, bueno, entonces cambias tu misión como misión secundaria y te va a hacer eso. Luego en esa misión te encuentras a alguien más que también te pide ayuda y dices, bueno, está bien. Luego en esa misión, que ya estés en la tercera de la que era la original, te encuentras a otro que te pide otra. Y luego otra, y luego otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y de repente ves tu side quest y tienes como 57 misiones pendientes y tú, what the fuck, ¿en qué chingados voy a hacer todo esto? Y todavía hay misiones que no me había dado cuenta hasta tiempo después que son infinitas. O sea, tú por más que les estés dando, por ejemplo, a un tipo que te pide licor o un vaso de agua, siempre te van a estar pido y pido y pido y pido y pido. O sea, siempre te van a decir, tengo sed, tengo sed, tengo sed, tengo sed, tengo sed, pero tú ya cumpliste la misión. Entonces y dices, ¿qué pedo, no? Pasó uno con una vieja que estaba en un múngalo, que su marido se había convertido en zombie, ya lo maté. Le salvé la vida y todavía me dice la pinche vieja, ¿no? Oye, pero yo quiero que me traigas champán, te voy a pagar chido, ¿no? Y yo dije, tráete champán tú sola, güey, o sea, te acabo de salvar de tu marido que era un zombie. Y sí, efectivamente, después también encontré una vieja como dice Peter que me pedía agua y yo coincidentemente ya había recogido varias botellas y dije, ah, güey, aquí está la misión, ten tu agüita, págame, me dio 25 baros por cada botellita y después me dijo, oye, tráeme más. Y yo, güey, tráeme, tómale ahorita, ¿dónde está la playa, güey? Está el rey, estás en un paraíso. Yo creo que se quería dar un baño o algo así con agua pura, ¿no? Mira, yo nada más lo único que les puedo, este, recomendar de las misiones, este, que si de verdad todavía no le agarran muy bien la onda al control, que lo más sencillo es como que si se te dejan ir, patealos y darles a su madre ya con el arma, este, si ven una misión que dice difícil, de verdad no vayan porque sí está muy perra. Sí, no, además, realmente no, los premios que te dan por hacer esas misiones no son tan, o sea, son una jalada, o sea, porque, porque vas encontrando que el cuchillo atemorizante, ¿no? Y el cuchillo, además están bien chingados, bien cagados los, los adjetivos para las armas y ellos te pagan con, con, con dinero o con, este, engranes para no se quede la pendejada y así, güey, o sea, no, realmente no son premios, bueno, o sea, entonces, ustedes cuando le ponen pausa o es back, bueno, el control que tengan, este, le ponen select, este, sale su, su, su inventario de misiones y ahí dice misiones principales, misiones secundarias y no pasa absolutamente nada si no hacen las misiones secundarias. Sí, sí, les dan un logrito o algún trofeo, sí, se los dan, pero, este, realmente no es trascendente ni relevante para la historia. ¿Qué pasa? Que si ustedes son logreros y quieren encontrar todos los coleccionables, en casi todas las misiones secundarias hay coleccionables, hay, 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 documentos, hay, el, el heraldo de Banoy, que es un periódico que van encontrando, entonces, sí, si de verdad quieren hacer, sacar ese logro o trofeo, pues sí van a tener que hacer esas misiones secundarias, alguna, por lo menos una vez, ¿no? El problema, como comentábamos, es que si te pones a hacer misiones secundarias todo el tiempo, pues te vas a quedar en el capítulo 1 por 20 horas del juego y jamás vas a avanzar, ¿no? Y jamás vas a avanzar la... ¿Qué fue lo que me pasó? Y jamás vas a avanzar la historia principal, ¿no? Y, este, y pues sí, por ejemplo, yo lo empecé igual, justamente, curiosamente yo empecé y te aparece un ícono a tu derecha, dice, tal usuario está cerca, correntate a su party. Y yo dije, bueno, para no jugar solo, me uní. No, estaba justamente, sin querer, estaba justamente donde yo íbamos, así empezando, justo cuando empiezas la primera misión que estás ahí como todavía en el hotel, ¿no? En el lobby del hotel. Yo creo que eso es algo muy acertado, ¿no? Cuando estás jugando, siempre te dicen, tal persona está cerca, pero es porque de verdad está cerca, están tus misiones en tu nivel. Sí, bueno, de hecho, hubo un patch que agregaron hace relativamente poco de Dead Island, que aunque, por ejemplo, esté en la misma parte de la mainline, por ejemplo, en la primera misión, pero él haya hecho 20.000 submisiones, si él está en nivel 50 y tú en 1, aunque te conoces a su partida, tú no te vas a encontrar zombies nivel 50, tú te vas a encontrar zombies nivel 1 o 2, y pues, o sea, va a estar igual de parejo para ambas partes, ¿no? Y aún así a la vez está bueno para ti, porque, por ejemplo, si él mata a un zombie cerca de ti, te dan la experiencia que le darían a él. Claro, pero ahorita que estás diciendo que se bajan los niveles no es cierto, porque a mí cuando estuve jugando contigo, ¿te acuerdas? Me seguían apareciendo, yo soy nivel 31, me seguían apareciendo zombies nivel 31. Por eso. Sí, justamente por eso, porque aparecen zombies de tu nivel. O sea, si tú eres 30, ahí te van a aparecer zombies nivel 30. Y aunque yo vea el mismo zombie que tú, yo lo estoy viendo a nivel 5. O sea, que hacen un equivalente, ¿no? O sea, te bajan, te bajan, o sea, si tú le das golpes, tus golpes valen lo mismo que mis golpes y tienen la misma resistencia. Pero sí está padre, pero no sé si te diste cuenta que cuando yo jugué contigo, subiste de nivel 2, 3 niveles en chinguísima. Yo lo comparo mucho como en el Gears 2, que podías jugarte la campaña, digo, tu cuate en locura y tú en informal. Tú te atendías a todos los cabrones y el otro de locura iba avanzando quitado la pena. Entonces, posiblemente pudiera ser así, ¿no? O sea, el otro está ya nivel 50, con puros zombies de 50, pero pues tú los ves nivel 5 y te los ejecutas, digo, con trabajo porque eres nivel 5, pero realmente él ya no la sufre, ¿no? Nada más que yo supongo, no sé, ustedes me desmentirán, si la experiencia que gana el nivel 5, como se la va a dar al nivel 50, digamos, es muy poquita, ¿no? Que si fuera al revés. Curioso, aquí la experiencia te la dan al momento de matar al zombie. Entonces, al que le cuentan la experiencia es al que lo mató. Entonces, por ejemplo, si el que la mata es el nivel 30, al nivel 30 le dan, o sea, el relativo de su experiencia, pero a ti te van a dar la misma experiencia que a él, que para ti es muchísimo. Entonces, por ejemplo, cuando jugué con Burns, yo era nivel 8, empecé con él, y como en 20 minutos era 7, y como en 20 minutos subía nivel 12, porque era el que los mataba, y eso va a ser cada él. Entonces, como quien dice, tú los ablandabas y él se los ejecutaba. Más bien, este güey se iba bien lejos, güey, y de repente decía, Burns, Burns, me están matando, Burns. Y yo, mérate, güey, estoy de chinga en chinga, güey, haciendo la misión y, Burns, Burns, ya morí, Burns. Pues que me llegaban como 5 y no tenía pistola. Y curioso, un dato curioso de The Dead Island es que las pistolas, escopetas, rifles de salto, sirven para un carajo contra los zombies. O sea, contra los humanos, hizo una reticción, un balacito, y ya, pum, puntos de experiencia, ya lo mataste. Pero los zombies, este, matuto, si no cuenta, no hicimos una misión donde teníamos que matar a uno de los más fuertes, que son los matones, lentísimos, ajá, los más mamados de todos. Estaba en el techo, y yo dándole putazos en la jeta con un rifle de asalto, me gasté dos cargadores. Entonces, o sea, pues una jalada no es, no es el equivalente a lo que dirías. Con la escopeta, güey, les daba disparos con la escopeta en la cabeza, y no se morían los hijos de... A mí me tocó hacer una misión de las primeras, cuando te enfrentas a uno de los primeros monos estos, no, no, me reventó como dos veces hasta que dije, no, pues este es como tipo box, entras, golpeas y sales, entras, golpeas y sales, porque aparte si son muy pendejos, o sea, te las acercas, les das dos putazos y te echas para atrás y ya no te corretean. O sea, te puedes atender a los chiquitos, pero el grandote se queda, digamos, al lado de la camioneta. Entonces llegas y le vuelves a dar otros putazos, y como no recuperan energía, pues así me lo chingé, no tuve de otra. Sí, no, ahí la mejor opción son explosivos, güey, te buscas un tanquecito, y lo más cagado, yo dije, no, manches, yo vi un tanquecito y dije, bueno, le aviento el tanque y con qué chingas lo reviento. Resulta que si le das así, agarras casi que hace una lata de refresco y se lo avienza el tanque y explota, güey. Ese está bien chido porque yo no sabía, güey, entonces yo nada más le aventaba el tanque, le rebotaba en la jeta y tenía que ir a recogerlo, y se lo volvió a aventar, y sí le bajaba bastante, güey, pero nunca le reventé el tanque, y hasta que después dije, a ver, le aviento el tanque, es un cuchillo de buceo, se lo aviento, y explotó, güey, y dije, a ver, y si le aviento un remo, y también explotó, güey, y así, güey, cualquier cosa que le avienta el tanque explota, güey, eso es lo chido, y sí, funciona bastante contra cualquier infectado más poderoso, este, ahorita no sé quién guste mencionar los infectados porque son, son mucho más variados que otros juegos de zombies. Sí, bueno, yo no llegué tan lejos en el juego, pero por ejemplo los zombies que yo me llegué a encontrar, fueron los zombies comunes y corrientes, que son zombies así como normales y lentos, te atacan, y así, ¿no?, los caminantes, luego hay unos que son más o menos iguales, pero que, pero que corren exactamente, entonces tú estás así desde muy lejos, y le vas a correr hacia ti rapidísimo. ¿Viste que aparecían calaveritas en el mapa cuando salían infectados? Sí, cómo no, sí, 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 sí salían calaveritas, ahí tienes siempre un minimapa al lado, en la parte inferior derecha del juego, y siempre ahí, te aparecen unos medio peligrosos, te aparecen ahí en el minimapa. Bueno, pues fíjate que de los infectados, no sé si llegaste a la parte del radio, de la estación de radio, sí, pues ahí sale uno, que es como un, como en Left 4 Dead sería como la equivalencia a un tank, o en, ajá, más o menos, o en este Dead Rising lo podríamos casi, casi lo mismo, un psicópata, por ahí va la, por ahí van los, así, los superzombies. Este, pues sí, a ver, las trivias de Bernie, ¿no? Este, a ver, ¿cuántos infectados diferentes son? No, infectados no, ¿cuántos zombies diferentes son? ¿Sí? Y lo vamos a responder al final. ¡Ay, al final yo ya me las sé, profesor! Esa era más bien una trivia de Matute, ¿no? Es que yo no lo terminé. Sí, porque tus trivias son para que te las resuelvan, chavo. Bueno, es que Bernie sabe cuáles son, pero no sabe cuántos son. Pero sí, bueno, como les comentaba, yo me encontré a... Bueno, yo en el juego me llegué a encontrar a tres tipos de zombies, los que les comentaba, los normales, los que corren, y los matones, los toques, que son así, justamente como comentaba Peter, como tanques, pero el problema, o sea, la diferencia con el Left 4 Dead es que estos solamente se quedan ahí parados, son lentísimos. Y, ajá, o sea, son fuertísimos, te acercas y a dos golpes te matan, pero te puedes acercar y golpearlo y alejarte, y pues lo matas relativamente fácil. La verdad, pues yo ya tengo aquí mi acordeón, entonces ya me sé que son varios, pero si quieren que resolvamos la trivia de Bernie, pues no sé, bueno, ahí les van. Existen zombies tipo caminantes, que son los que habían mencionado, que son los enemigos más estándares del juego, ¿no? No presentan mucho pedo para matarlos ni combatirlos, ¿no? Y aparecen siempre, generalmente, entre tres o cuatro güeyes de esos. Hay otros que son infectados, que son todavía menos resistentes que los caminantes, pero son más rápidos y más fuertes, te provocan un poco más de dolor cuando te atacan, ¿no? También están los famosos matones, que son sombrays, que son grandes, lentos, y te aguantan un poquito más los putazos, ¿no? Bastante más, bastante más, ¿no? Y bueno, rara vez te van a ver dos zombies iguales, ¿no? De estos. Existen los ahogados, que son sombrays también gordos y lentos, ¿no? Que, bueno, son los que tienen menos resistencia y vida en el juego, ¿no? O sea, y te avientan como en Let's For Death 4 líquido tóxico de su boca. Digo, Let's For Death 2, perdón, ya, me van a acabar por ese comentario, está bien, escuchen sus risas. Eso está bueno para las tribias de Bernie, a ver, Bernie, cuando salió Let's For Death 3. Bueno, se encuentran también los investidores, que son zombies, los de los zombies más peligrosos, este, llevan generalmente puestos bozales de metal, ¿no? Y pueden, bueno, matarte de un solo patín, ¿no? Son muy, muy fuertes. Hay otros que son suicidas, que son muy lentos, pero cuando se te, te les acercas bastante o les disparas, estos estallarán así tipo como el boomer de Let's For Death 2 o Let's For Death 1, ya, recapitulando mi grave error. Y por último se encuentran los carniceros, que son zombies muy ágiles y rápidos. Los carniceros generalmente vienen solos, no tienen manos, por eso atacan con el hueso que sobresale de su brazo, o sea que te van a dar unos, este, bonehead si no te cuidas, ¿no? Y bueno, ahí saquen la cuenta, este, y ya está resuelta la trivia de Bernie. Chale, no llevo pa' la cuenta, güey. Bueno, ahí me mandas cuantos son, ¿no? O sea, escuchen, escuchen, escuchen el programa y ya me dicen cuántos eran, ¿va? Es la trivia de Bernie. Sí, de hecho estábamos viendo ahorita que por ejemplo los, ¿cómo se llama? Los, los investidores, son así como unos psicopatas que están así como, como con una máscara y como con una camisa de fuerza, y son así enormes, ¿no? Entonces lo que hacen es que obviamente como tienen una camisa de fuerza no te pueden atacar con los brazos, entonces solamente corren así a toda velocidad hacia ti y te patean, ¿no? Incluso puedes usarlos cuando hay muchos chiquitos de los caminantes e infectados, puedes usar a los, este, investidores para que maten a tus enemigos, porque los, o sea, se van corriendo a derecho y vale madre quien está enfrente. Así como el, el súper fabuloso y delicioso juego de, de, de Peter, su fan, de Batman, así tipo el grandote que, ¿cómo se llaman los, los, este, los monotes grandotes, Peter, en tu juego de Batman? No, no, los grandotes que se te avientan y se le dan en su madre a los demás chiquitos. ¿Cuál es tú? Ah, solo sale un titán en todo Batman Arkham City. Bueno, sí, en los challenges se salen en dos, sí, pero mira, después de cinco meses jugando ese juego en los challenges ya me la pelan bien bonitos esos titanes. Ya nada más los veo y le doy su cachetada así de sí, 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 sí. Aunque ando pensando que ya te hemos perdido un poco, Peter, ya vives en Arkham City. Sí, ya se va a volver un darkete y todo gótico, ¿no? Ya pronto se tatuará aquí la imagen de Batman en el pecho. Siempre que nos contamos a Xbox, iPhone Peter está jugando Arkham City. ¿Por qué no me sorprende? Ahí viene el de PC, ¿eh? También le vas a sacar todos tus logros, supongo. Pero bueno, ahora regresando un poco al The Island, después de este pequeño debraye, este, comenzamos teniendo que escoger a un personaje de cuatro opciones que tenemos diferentes. Tenemos un personaje que es muy habilidoso con las, o sea, cuando lanza las armas, es un hombre. Hay otro hombre que lo que hace es... Es muy habilidoso con los martillos, con las armas pesadas, tuberías, las hachas de bombero y este, y su momento de furia es lo que hace es que los mueve más rápido. Otro está la japonesita, ¿no? La que usa armas, este, armas blancas, digamos, ¿no? Exactamente, y tenemos a una súper morenaza que lo que hace es que es buena con las armas, con las pistolas, digamos, ¿no? Con las armas de fuego. Exactamente. Y entonces, por ejemplo, lo que... Bueno. Sí, lo que hace esta chava es que cuando tiene su momento de furia, saca una pistola y tiene balas infinitas. O sea, no es que la saque y todo el tiempo trae esa pistola y puede disparar, sino que cuando se enchila, saca su pistola y se las vacía y se las vacía y se las vacía y ya que se calmó, ya la guarda y ya sigues jugando con tus armas originales. Y bueno, entonces lo que hace es, en esta historia, lo importante de estos cuatro, es que se supone, dentro de la historia, que obviamente cuando un zombie te muerde, te infecta. A estos cuatro no. Y por eso estos son como que los cuatro principales de la historia y son los que... a los que les dejan todas las misiones de ve aquí donde hay diez mil zombies y saca esto y consigue esto, porque a ti no te afecta tanto que te lastimen, ¿no? Porque no te van a infectar. Y justamente por eso estos son como que los cuatro protagonistas del juego. Y aunque estás jugando solamente con uno, cuando hay una cinemática del juego, pues van a aparecer los cuatro, ¿no? Sí, eso está bastante bien logrado de parte de Techland, porque, o sea, sea cual sea que hayas escogido, en todas las cinemáticas va a aparecer tu personaje. Y no aparece... Lo malo es que te entristece, ¿no? Cuando estás jugando solito, es que tú dices, wey, pero ahí están los cuatro, ¿por qué no me ayudan las cinemáticas, no? Yaco dice, bueno, empezamos la misión y otra vez estás solito, ¿no? Entonces es una majalada. Lo que sí está padre es que cuando juegan con los cuatro te aparecen más zombies y te salen más difíciles y la estrategia se vuelve muy diferente, porque además cada uno, si juegas con los cuatro personajes diferentes, además de que te dan un logro, se vuelve la estrategia bien diferente, porque los poderes de cada uno ayudan unos a los otros. Además de que tienes tus... Es una especie de RPG de tipo hack and slash mezclado con este first person shooter, ya que tienes tu árbol de habilidades y puedes seguir mejorando. Entonces, incluso si puedes estar jugando con el nuevo personaje, porque sí se puede, ¿no? Matute escogió al que tiene este moicano y que es especialista para lanzar cosas. Y yo también, y Pedro también, podríamos haber jugado a los tres con el mismo personaje, pero si Matute, por ejemplo, escogió ser un árbol de habilidades diferente al mío, entonces ya los tres personajes eran diferentes, a pesar de que eran el mismo. Sí, de hecho este juego lo que hace es que como que te incita a jugar mucho multiplayer, ¿no? Porque es como mucho más completo y mucho más entretenido jugar en un multiplayer, más envolvente exactamente, porque pues entre todos se van ayudando, ¿no? Y como comentaba Burns, pues es como habilidades que se van como complementando, entonces si juegas tú solo, pues muchas veces se te complica demasiado o así, y en cambio si juntas banda y te pones a jugar así con los amigos, pues cada quien es un personaje diferente y se ponen muy buenas, ¿no? Porque van todos juntos y matan zombies y todo, y pues es mucho más sencillo y a la vez mucho más entretenido. Como les digo, tipo Ledford Dead. Pero bueno, ahora, ¿qué les parecen las armas? Porque hay unas armas muy buenas, hay otras que no son tan buenas. ¿Cuánto les parece que están durando bien o se acaban muy rápido, dependiendo los cats que den? Porque yo te digo que lo ubico mucho con Dead Rising, porque pues creas tus armas, tienes tu mesa de generación de armas y darle sus upgrades y el costo y todo eso, ¿no? Que realmente pues para eso te sirve la lana, ¿no? Claro, pues mira, las armas, fíjate que ayer mi novia estuvo jugando en este, el Dead Island y se emputó, dijo, o sea, ¿cómo puedo matar zombies con un palo de escoba destrozado? Porque además así se llama el arma, palo de escoba destrozado. Ajá, pero es que es el chiste, ¿no? Si te vas a como, ¿qué pasaría si esto pasara en realidad? Así sería, o sea, ¿qué tienes? Tienes una silla, güey, tienes lo que hacía Dead Rising desde el 1, que podías levantar así una caja registradora y aventárselos en la jeta. Lo mismo aquí, aquí tienes que empezar con un palo de escoba destrozado, con un remo porque empiezas en la playa y tienes que ir evolucionando. La evolución de las armas está bien padre porque te ponen así con colores, así morado, verde y azul, ¿no? Y depende de qué tan chingona sea, es que es el color. Y te ponen así, cuchillo de caja, no, fíjate que las extraordinarias nunca encontré ninguna. Ah, sí, las chavas, las blancas, las comunes son blancas, ¿no? Pero encuentras un cuchillo de buceo, ¿no? Y ahí te dice, cuchillo de buceo endeble, ¿no? Pero el endeble es mejor que el débil y luego sigue quebradizo y luego así van clasificando. Luego ya si tiene un nombre, así, y su nombre viene en azul, ya entonces ya es atemorizante, ¿no? Y viene horrorífico, entonces entre más así como el adjetivo calificativo que tenga es más cabrón, significa que es más chingón el arma y mata más padre. Lo que tiene la mesa de trabajo, a diferencia del Dead Rising, es que las puedes reparar. Si estás mate y mate y mate con esa arma y no usas otras y matas y matas, se llenan de sangre y se van mellando. Para los que no saben qué es mellar es que se van abollando el filo y se los va quitando. Se van mellando, se van deshaciendo, incluso los puedes llegar a romper. Hay una recomendación para los que jueguen, no desgasten, si tienen un arma chingona, no la desgasten hasta romperla, porque les sale más caro repararla desde así, desde el 10% hasta el 100%, que si la reparan del 90 al 100. Exacto, siempre reparen y no la usen tanto, o sea, si tienen un arma muy chingona, así, alternenlas con otras armas. Es más, si tienen armas muy feas, usen las armas feas, acabenselas y ya luego la arma chingona. Repárenla, junten otras armas feas y ya. Vayan a alternar porque si no se les van a desgastar y ya no las van a recuperar. Es muy difícil encontrar este tipo de armas. Entonces sí, como recomendación, si encuentran una arma buena, consérvenla, cuídenla y ahí luego van a encontrar, como me va a ir avanzando en el juego, una persona que les va a ayudar cuando ya no les quepan sus armas en su inventario, le va a decir, oye, pues yo te las cargo, que es una chava, no les diré quién. Y ya le pueden almacenar, sirve como almacén de armas. Sí, bueno, a mí lo que me pasaba justamente mucho al principio, curiosamente, es que tenía mi remo, entonces llegaba contra un zombie, lo golpeaba, lo tiraba, lo mataba, pero no me daba cuenta cuándo lo mataba. Entonces agarraba y lo seguía golpeando, 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 golpeando y de repente, ching, mi arma ya se rompió. Entonces dije, bueno, tengo que cambiarla. Y de repente fue que me empecé a dar cuenta que lo mataba como de tres putazos, pero le daba como diez ya cuando estaba muerta, ¿no? Y entonces, o sea, de este tipo de cosas también hay que tener cuidado para que no te pase esto, ¿no? Sí, mi novia es súper vengativa y le hizo lo mismo que tú, güey, así la mordían y ¡Muérete, estúpido, hijo de la! Y yo decía, güey, ya, ya, vas a romper tu arma. ¡No, espérate, que todavía no se muere, es un muerto no viviente, hijo de tu! Sí, no, ya, de repente, ¿por qué me salen los puños? Los puñitos, güey, cuando quedas sin armas, salen los puños, levantan los puños como si fueras a pelear. No tengo armas, me decía. Digo, pues no, se la rompiste, el cadáver, que ya estaba muerto desde hace rato. Y es que Matute le daba tres, cuatro más, no, esta vieja es perdón, es mi novia. Sí, sí, con todo respeto. Este... Eso sí se edita. Eso sí edita, güey, no mames. Me van a romper la madre llegando a la casa. Este, no, mi novia sí le, este, se la rompía hasta que quedaba ya destrozado el remo. Y este, no, está cabrón, güey. Bueno, mira, el único consuelo que puedes tener, Bernie, es que tal vez no te rompan la madre hoy, sino la semana que viene. Porque hasta esa semana sale. Y con un remo, güey. Yo creo que va a ser mejor con un sartén, que es lo que tenga más a la mano. Pero bueno, realmente de la variedad de armas, este, pues, no sé, yo por lo que jugué, no se me hizo así tan extensa, como que de remos, palos y cuchillos, no veía mucha evolución. Por otro lado, bueno, las... yo creo que prefiero que haya más latitas de refresco energéticas energéticas que dinero, pero porque, híjole, te hacen el paro cuando te dan la madre los zombies, te la pasas traga y traga y coquitas, y esas sí desaparecen. Yo sabes cómo, sabes cómo me di cuenta que sí había un chingo de armas, pero sí, pero muchísimas. Cuando haces, cuando juntas tus mods, hay unos como planos, como arquitectónicos, que te van dando los personajes o te los vas encontrando tirados. Entonces, esos mods lo que te dicen es que, mira, para hacer un arma que los electrocute de un putazo, necesitas esta lista y te dan una lista, ¿no? Así, hule, batería, basura electrónica, un imán y una cinta y clavos, ¿no? Y del otro lado te dicen qué arma puedes convertir. Entonces yo me di cuenta que sí, de verdad, había un montón de armas, había tonfas, katanas, había nombres que no me acuerdo, había tantos, espadas, este, sables, había un chingo de cosas, pero es que el mundo es tan grande, desde Dead Island, que es muy difícil que encuentres todas. Entonces sí había, por ejemplo, yo sí logré sacar el logro de crear 25 armas o algo así, y si eran bien, Matute lo vio ayer, tenía una especie como de bat, pero el bat era una especie de bat japonés que tenía como piquitos, y además lo modifiqué para enredarle un alambre de púas. Y luego había otro que tenía lo mismo, alambre de púas, pero además tenía como una franela enredada con fuego, que era una tonfa incendiaria. Entonces sí había muchísimas armas. O sea, de verdad, una variedad impresionante. Ah, ok. Entonces yo creo que conforme va uno evolucionando en el juego, va descubriendo todos estos mapitas y todo este asunto, porque realmente a lo que yo llevo, pues ya hice la del bat con picos y la cosa, pero después no me di cuenta de ese tipo de planitos que mencionas, y yo decía, puta, pues el bat, puta, pues la escoba, puta, el palo, pues este, y ya, hasta ahí, ¿no? No, sí, y de armas también, o sea, cuando vas encontrando la pistola, puedes hacer una pistola electrochoque, que es una pistola que los recibes disparando, y si dabas golpe crítico, se empezaban a electrocutar. Tenías este, también tenía una escopeta que lanzaba cohetes, este, shells, los cartuchos explosivos. Eso me recuerda mucho al Rage, a este, ¿qué otro? Tenía armas explosivas. El Resident Evil, escopeta, este, hasta el Call of Duty tenía el Dragon Breath, no sé si acuerdan, el Black Ops tenía el Dragon Breath. Entonces, sí, había, había para hacer una variedad impresionante, ¿eh? Incluso había una cosa que era buenísima, que era el cuchillo explosivo. Necesitabas un cuchillo de buceo, ahí te decía, cuchillo de buceo, o cuchillo filoso casero, o cuchillo de, este, de pescador, o cuchillo, estaba en una lista, ¿no? Y lo que hacías es que mezclabas el cuchillo, bueno, no mezclabas, o sea, lo arreglabas para que tuviera una bomba, y estaba bien chido porque todo lo puedes lanzar, o sea, todo, palos de escoba, todo, así, puedes tener un arma bien chingona y si no te cuidas, la puedes lanzar y, sí, ya se la encajaste, y si no la buscas, no la encuentras. Entonces, la pierdes muchas veces. Yo perdí varias armas así. Así me lo pasó al principio, tengo mi primer remo, yo sintiéndome a toda madre, llego, le aprieto el botón erróneo y se lo aviento y yo, puta, a correr, ni pedo. Sí, güey, eres clásico, güey, estás con tu macheta así todo bien chingón para electrocutarlas, güey, aprieta el botón mal y, madre, se lo lanzas, sí, se lo encajaste, güey, pero ahora, pues, a pelear a mano limpia, güey. Pero una característica bien padre es que, así, si están ahí peleando contra ti, puedes quitarles las cosas, desclavárselas, desenterrárselas y seguir, ya, usarlas. Eso está padre. Pero sí, un matón, acércate y quítale el cuchillito que le lanzaste. Y lo que te decía el cuchillo este de explosivo, le amarrabas ahí como dinamita o algo así, se los lanzabas. Pero eso estaba bien padre porque, desde lejos, tú veías así el grupo de zombies, se los clavabas a alguno y explotaban todos. Oye, Bernie, hay una duda, este, que tú que ya lo acabaste, sí te, o es por los diarios o es parte de la historia, pero sí te cuentan qué pasó en la isla, o sea, por qué salieron los zombies, quién fue el paciente cero, por así decirlo, y ese desmadre o nada de nada. Bueno, a mí me pareció hiperconfusa la historia, o sea, de verdad, bueno, entre que no le puse así el 100%, le puse un 85% de atención. Y que tardaste 5 meses en acabarla. También, sí, no fue muy continuo. No, fue 5 meses porque se atravesó Skyrim en mi haber y entonces ya lo valió madre, ¿no? Y Call of Duty Modern Warfare 3. Entonces ya, bueno. Pero bueno, hablando de la historia, se las voy a resumir. Sí, no, se las voy a resumir. Tú estás en una isla paradisíaca donde van un chingo de gente rica, ¿no? Pero resulta, resulta que también es una cárcel, una cárcel de los terroristas así tipo Guantánamo. No se han escuchado hablar de Guantánamo, así, o sea, dices, ajá. Entonces, Guantánamo es una cárcel muy famosa, que es real, es verdadera. En esta cárcel encierran a los criminales más buscados de Estados Unidos. Bueno, pues háganse de cuenta que en Manoy, así se llama la isla, también hay una cárcel. Entonces, tenemos, resulta que tenemos un centro turístico muy importante y tenemos la cárcel esta, que están en la misma isla. Pero también tenemos un centro de investigaciones muy oculto. Supuestamente, como es una isla que no pertenece a un país así, o sea, como primer mundista, etcétera. Entonces, pueden ahí, muchos científicos van a hacer sus investigaciones súper locochonas. Resulta que en esta isla hay una tribu de personas que se comen a los muertos, son caníbales. Entonces, este centro de investigaciones empiezan a ver que estas personas se comen a sus muertos, empiezan a investigar sus genes, que por qué no les hace daño, que empiezan a hacer... Entonces, por lo que entendí, resulta que este centro de investigaciones empieza a extraer estas habilidades de estas personas y se equivocan y entonces empiezan a revivir muertos. O sea, le salen mal sus cálculos, así como en Resident, le sale tiro por la culata. Entonces, estas personas dejan libres a los zombies en el campo, o sea, en la selva. Y pues obviamente, como es un centro turístico, la gente anda turisteando en las cascadas, en los ríos, empiezan a morder a la gente, se empieza a propagar la infestación. Entonces, la historia nada más sucede que estás tú en el centro turístico, o sea, en el hotel, te pasas de la playa al hotel, del hotel a la zona de investigaciones, al laboratorio, en el laboratorio te dicen, no, pues es que mira, necesitamos encontrar la cura. Les empiezas a ayudar, de ahí te pasas a donde está la tribu. Incluso tú tienes una pelea bien chingona con varios zombies de la tribu y el jefe te dice, no, pues es que nosotros también somos invulnerables, no nos muerden y no nos convertimos. Pero, pues ya se salió de control esto, entonces sí nos han mordido y entonces hay gente de nuestra tribu que sí se ha convertido, entonces vas a tener que matarlos. Ya, les haces el favor, te dan sangre para que encuentres la cura, encuentras la cura y de ahí te trasladas a la cárcel, ¿sí? Y de la cárcel, ya les estoy contando el final, spoiler alert, de la cárcel ya con todos tus amigos, ya que estás con todos tus amigos, ya estás con una chava que supuestamente en su sangre tiene la cura, que es de la tribu, que tú también tienes la cura, le haces favor a los presos ahí para que te den armas, ahí es donde más armas se encuentran, se encuentran un chingo de balas y entonces realmente así la historia, así que digas, puta, está interesantísima, pues no tanto, ¿no? Esos zombies, alguien se salió de control, se regaron los zombies, se regó la... pero es una isla, entonces nadie sale de la isla, entonces no tienes de qué preocuparte. Llegas a la cárcel, le haces favor a los presos, un comandante, un militar que era el encargado de esa cárcel, este, te roba la cura y planea irse hacia, ya sea la civilización, hacia algún continente, con su esposa que ya estaba infectada. Y pues ya contándoles el final, este, la esposa, bueno, uno de tus amigos libera a la esposa, la esposa muerde al comandante y ya el comandante tiene que matarla y se inyecta la cura y resulta que la cura no era una cura, era una como supermutación de la enfermedad y entonces se vuelve un zombie, para darles un resumen pequeño. Ajá, es una especie de embestidor, pero con la resistencia de un matón, pero con la habilidad de pegarte del carnicero, o sea, es un super zombie. Sí, sí, no, fíjate que es chistoso porque en todos los Resident Evil pasa lo mismo, yo creo que lo copiaron, que simplemente sale un zombie así medio pendejito, lo matas y se inyecta algo o algo se hace, le cae un líquido diferente. Y puta, se vuelve un pinche monstruote y ya está el final boss, ¿no? Y sí, aquí lo único que tienes que es un chingo, tienes un chingo de balas, pero no te dejan de salir zombies chiquitos. A pesar de que, ajá, sí, entonces lo que puedes hacer es hacer que él los embista, los mate y entonces ya, no les voy a decir cómo matarlo, eso ya se los deja de retadrea. Bueno chavos, ya llevamos un ratote hablando de este juego, entonces es momento de llegar a nuestras conclusiones. Empecemos con el señor Don Matute. Bueno, pues a mí se me hizo un juego bastante interesante en el aspecto en que combina, bueno, a mi gusto tres géneros, ¿no? El género como de Dead for Dead, que es como de hack and slash, el género como de Dead Rising, que es como, no sé, ajá, RPG. Bueno, serían como esos dos. Y este, y pues lo mete todo en un universo de zombies bastante interesante, en el que pues sí tienes una variedad bastante interesante de armas y de habilidades, por aquello de los árboles de habilidades. Yo lo que les recomendaría es que si lo van a jugar, intenten jugarlo con amigos, porque realmente se pone muy bueno. Si lo van a jugar solo, de repente se pone un poco tedioso el juego. Y pues bueno, yo creo que esa sería mi recomendación. Les paso a Burns. Sí, es como un shoot em all con hack and slash, ¿no? Porque sí tienes armas, aunque le salen como a medio del juego. Mis conclusiones, este, sí, como dijo Matute, está muy bueno para jugarlo con amigos. Si están jugando en línea, aprovechen cuando alguien diga, esta persona está cerca, sí les va a botar logros, muy chidos, trofeos, y sí les va a ayudar, porque por ejemplo yo cuando jugué con Matute le pasé armas que se iba a tardar en conseguir. Y este, se pueden intercambiar muchas cosas, pueden compartir así como las misiones. Y sí, la verdad, sí les hace un gran par. La historia, el final, no es así el mejor final, la verdad es como el final de Jurassic Park 1. Este, ajá, esperemos que haya un 2, porque sí, no sé si escucharon los rumores, que iba a haber Dead Island, pero Dead World o algo así. Y bueno, mis conclusiones es que, está muy bueno el juego. Está un poco lento, no se esperen así que tenga la misma acción que el Left 4 Dead, o así un shoot de Call of Duty, ni nada de eso. Pero la verdad, sí, sí le echaron ganas. No está al nivel del trailer, pero sí, sí está muy bueno. Un Effect of Burns, este, el trailer te dice mucho más de lo que puedes llegar a obtener en el juego, pero el juego es muy bueno en sí. Es una buena propuesta, este, a mí me gustó mucho. Yo no tuve la oportunidad de jugarlo en cooperativo, y eso les puedo decir, yo que lo jugué solitario, bueno, lo he estado jugando solitario. Aún así es bastante entretenido, me gusta mucho. Sí, como dice The Nightmare, es un poco tedioso, puede ser un poco lento al principio, pero conforme van avanzando y las misiones se van volviendo más complejas, van obteniendo más ítems, más chances de creación de armas, ayudar a los demás en sus misiones, y se van a entretener bastante. El juego ofrece muchísimo tiempo de juego, o sea, si lo pueden jugar y nada más tienen ese para jugar, se van a entretener muchas horas haciendo la side quest y la historia principal, y de ahí en fuera, pues bueno, muy recomendable. Y bueno, yo la verdad les digo, yo sí lo jugué como 20 horas, pero como lo dijo casi al principio Matute, como yo me estoy echando todas las misiones secundarias para los logros, para absolutamente todo, para explotarle hasta el último gramo que tiene ese juego, como siempre yo soy logrero, y no soy troferiero, la verdad los trofes me dan huevo, pero también porque se me perdió la cuenta de este Jumper. Solo era nivel 12 y tenía como 15 platinos. Pero bueno, el juego está entre mis pendientes, yo sí lo quiero seguir jugando, la verdad, es un juego que sí recomendamos más que nada que lo puedan comprar si lo encuentran a un buen precio. Si lo juegan con amigos, $4.50 en mi nuevo al parecer. Digo algo, no sé si lo llegaron a comentar porque me salió un rato, pero si lo juegan con amigos, si lo juegan en solitario, el juego te da de que, por ejemplo, si lo juegas a solitario, te salen dos zombies, si lo juegas con dos amigos, te salen cinco zombies en ese mismo lugar, si lo juegas con tres amigos, te salen diez zombies, y si lo juegas hasta con cuatro amigos, te salen 25 zombies. Entonces se vuelve así una manchadez. Eso está por un lado muy padre porque dices, no, pues dos zombies para cuatro, pues no nos van a durar. Pero también 25 para cuatro, así dices, ¡córrele cabrón! Aún así, este es un juego bastante entretenido. No es así el juego de juegos, es nada más para que te la pases bien, y pues yo creo que vale mucho la pena. Ahora recuerden que como hoy es Martus, nos toca hablar de una película, y regresando con lo que es Rumbug Avengers, vamos a hablar de la que continúa Hulk. Aquí, este, bueno, Hulk es algo bastante curioso, ya que la primera, de la cual si se acuerdan, Jumper y yo hablamos ya hace un par de programas, este, pues fue con este Eric Bana, fue, si se acuerdan, prácticamente dijimos que fue un bodrio. Pero, este, como que dio el cómo se creó Hulk. Y en esta, que es como que su versión 1.5, ¿por qué no decimos que es Hulk 2? Bueno, por una muy sencilla razón, aquí es como, no toman muchas cosas de las que pasaron en el primero, de hecho, cuando empieza la película, casi casi te están poniendo unos inicios más parecidos a como fue la serie de los 70's, en donde salía, este, bueno, la serie de televisión era así medio tristona y todo, fue una música así bien depre, entonces por ahí más o menos le tiraron la onda, pero ya no te dicen, ay, otra vez, este, cómo se crea, sino que ya, este, este, Bruce Banner ya lo persigue el ejército gringo, entonces por eso se trata de esconder por Brasil, ¿no? Creo que se encuentran por ahí en Brasil, y, este, y bueno, por eso vamos a hablar de esta película hoy. Peter, yo creo que de una manera, este, quisieron los productores tratar de medio unir la historia de la 1 con esta, porque si recordarás, la primera de Eric Bana termina el güey este en la selva del Amazonas, o por ahí en Sudamérica, y esta inicia donde está Edward Norton, ahora el personaje del Dr. Banner, en Brasil, en las calles de ahí de la, no sé cómo se le dice a Brasil, pero por ahí, las favelas. Sí, de hecho, si recuerdan la película como tal, empieza con, como pequeños fragmentos de la película anterior, así como un pequeño resumen rápido de cómo llegó a ser, o sea, de cómo Bruce Banner llegó a ser Hulk, ¿no? O sea, como súper, súper pequeños fragmentos, como en cosas de dos minutos, te resumen toda la película pasada. Sí, ¿no? Te resumen todo, toda la película de, de Eric Bana, sí, Eric Bana, ¿verdad? Este, como en dos minutos, para que ya de ahí, con ese, como, este, con esas, como bases, fundamentos, ya arranquen esta película. Entonces, por decir que la de Hulk 1, es como un gigantesco prólogo de, de Hulk, la de Edward Norton, ¿no? Sí, porque además, incluso la personalidad de esta actriz, o sea, bueno, es que deberían tener la misma personalidad si eso, la, la novia, la novia de Hulk, bueno, la, el crush, o amor platónico de Hulk, deberían tener la misma personalidad, pero cambia incluso el personaje. O sea, yo sé, yo sé que cambia la actriz, porque en la primera es Jennifer Connelly, y en la segunda es esta Liv Tyler, pero la misma personalidad así, de que querer apoyar a, aquí no, ya es diferente el personaje, o sea, el, el, el personaje, no la actriz, también el personaje cambia mucho de una, de una, de una otra, porque el personaje de Bruce Banner, pues nosotros sabemos cómo es, ¿no? En la, en la nueva, que es la que estamos hablando, la de Edward Norton, ya vemos a un Bruce Banner mucho más, este, centrado, ya entrenado en lo que, en lo que es el autocontrol, ¿no? El hacer yoga, el controlar sus, este, pulsaciones, esa, incluso se ve, se ve, se ve bien, se ve bien maricón, ¿no? que sí con su relojcito, ¿no? Cálmate, 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 puto, respira, respira, güey, o sea, pero pues es que, ya es una, una evolución, ya, ya es un Bruce Banner más experimentado, ¿no? Sobre lo que siente y lo que hace, lo vemos haciendo, capoeira, no sé si se acuerdan, que por eso tú no es la razón, es porque está en Brasil, es por el entrenamiento que hace de capoeira, y bueno, vemos este Bruce Banner, que ya tiene una vida hecha ahí, está jodida su vida, la verdad, o sea, no es una vida de lujos ni nada, por su, por la condición en la que vive, pero, pues es así, es como tiene que sobrevivir, no puede, este, cambiar su estilo de vida por su condición, ¿no? de, de enojo y de, de lidiar, ¿no? De por sí es una persona bastante visceral. De hecho, no puede ni siquiera tener relaciones, porque eso altera su ritmo cardíaco, y también lo hace, este, convertirse en Hulk. Sería un gran problema para la chica en cuestión, si llegas a estar él en donde no debiera, o bueno, tal vez donde sí debiera, pero bueno, eh, pasando al tema de la misma película, porque eso ya suena medio rudo, este, la verdad, digo, como, como comentario personal, la, me gusta muchísimo más, este Edward Norton, como el doctor, que este, Eric Bana, no sé, como que Eric Bana estoy acostumbrado a ver un güey casi de 1.90, o sea, más este cuadradón, aunque lo quisieron poner muy así, muy menso, de verdad, su cuerpo y su, su físico no le dan como para hacerlo así, en cambio Edward Norton es un, personaje que realmente, bueno, a través de sus películas ha cambiado su cuerpo, tipo, este, el que hace de Batman, ¿cómo se llama? Christian Bale, o sea, se enflaca un chorro, este, se pone mamey como en Historia Americana X, o sea, realmente tiene como más perfil de, para hacer el papel de, de Hulk, y me convence mucho más, y aparte, bueno, la, el pedo histriónico de este, de este señor, es como que más agradable a mi gusto, no sé, los demás que podrán, este, decir sobre eso, como comentamos, la película empieza, con Bruce Banner, no, empieza por el final la verdad, pero vamos a platicar nada más del principio, no, empieza con Bruce Banner, trabajando en una, fábrica de, de botellas, como siempre, de refrescos, ajá, de embotellamiento, en, en Río de Janeiro, que si, es justamente como comentábamos, como que, parte de donde termina la, la anterior, oye, que tal, ahorita que mencionas ahí, lo de la fábrica, hiciste el flashback, este, de que, bueno, como paréntesis dentro de la película, me encanta la participación de Stan Lee en sus películas, es, o sea, es una cosa que, puta, es como, como hacerle un homenaje, cada que hace sus películas con sus personajes de cómics, que me encanta, eso de que, cae la gotita de sangre en el refresco, y el güey ya llega a su casa de su refresco, y el güey se siente todo jodido, y se chinga el chesco con la sangre de este güey, y se levanta así, ay güey, y me siento a toda madre, puta no mames, aunque duran tan poquito sus participaciones, me dan así un crush de, de alegría y buena onda, ese güey tiene esa chispa, no sé. Y bueno, hablando más ya de Hulk, da esta situación, porque ya lo estaban buscando, digo, desde la anterior ya lo estaban buscando en el ejército, los militares en Estados Unidos, ajá, querían su sangre, querían todo de él, ¿no? Entonces ya lo estaban buscando, entonces esa, esa, esa crisis que, que tiene el señor este, al tomar el refresco con la sangre de Hulk, este, salen noticias, y las noticias lo interceptan, la información los militares, y de ahí se enteran que está en Río de Janeiro, y de ahí empieza la persecución, y todo el desmadre que hace Hulk, desde Río de Janeiro hasta Estados Unidos, y todo el desarrollo de la película. Es que imagínate, el gobierno de Estados Unidos, todo el potencial que ve en la sangre, y en los genes de este güey, o sea, quieren desde la primera creer super soldados, esa es su intención, ¿no? Así tipo Capitán América, o tipo, este, lo que se dio con Hulk, ¿no? De hecho en esta película, en la, cuando, cuando está este Tim Roth, que es el que, como que el que va a ser el nemesis en esta película de Hulk, le, le dicen que Hulk fue, bueno, que Bruce Banner, Bruce Banner estaba creando, tratando de recrear el sueldo del super soldado, que solo una vez había tenido suerte, y de ahí ya, bueno, esta película salió como en el 2007 más o menos, entonces, ahí ya te estaban haciendo referencia a lo que iba a ser Capitán América, por eso, ahorita que te estabas diciendo, Jump, pero esto del, de, de los super soldados y eso, pues sí, sí, sí fue más o menos por ahí la cosa, porque ya estaban intentándolo hacer de, de la de Capitán América, y otra cosa que ahorita que me estoy acordando, y nada más, hablando dos segundos de la de Capitán América, hay los que se acuerdan, o los que lleguen a ver, este, una parte de la película, cuando ya se murió el doctor, este, que está yo, que creó el super suelo, y al Capitán América le quitan varias, este, muestras de sangre, le dicen, esto nos va a ayudar mucho, entonces, de ahí es, así nunca te dicen, aquí está Hulk, ni nada, pero eso, esa muestra de sangre, es lo que luego nosotros vemos en esta película de, de Hulk. Eso sí, es claro, nada más, otro punto, es que ubicando, ya que mencionas la película de Capitán América, y lo que dijimos en su momento, en ese podcast, que cómo es Estados Unidos, para tratar de darles consuelo, alegría y fortaleza a su país, porque fue de la misma generación, donde se crearon estos superhéroes, por un lado veo al Capitán América, yendo a romperse la madre a Vietnam, y a varios países, como símbolo, de que el poder estadounidense, puede, puede todavía dar más, y por el otro lado, Hulk aquí, en tierras americanas, así como diciendo, tenemos una fuerza interna, que no podemos controlar, pero está aquí, nos va a ayudar, ¿no? O sea, todo eso, en ese tiempo, que se crearon estos cómics, este, tenía un porqué, ¿no? en cuanto a la política, y al corazón en Estados Unidos, ¿no? Digo, como comentario, lo pongo como un paréntesis, y bueno, regresando ya a la película, este, es una película bastante intensa, me gusta mucho, cuando empiezan a mostrar a Hulk, ahora sí, ya no como en la 1, que te sale el muñeco de Globo, así inflado, el hijo de Shrek, ándale, lo veo como que mucho mejor hecho, o sea, ya diseñado, este, de mejor manera, cuando aparece muy furtivo en la oscuridad, y se empieza a chingar a los malos, y eso, o sea, es una sensación que me dice, ah, bueno, pues está más chingona la película, porque ya sé que es Hulk, y ya sé que es verde, y ya sé que es grande, pero llegó un punto en donde dije, ah, caray, pues cómo irá a salir, o sea, qué tanto le habrán modificado al primero, porque me lo están escondiendo mucho, ¿no? Yo digo, además, este, creo que en esta ya se pone con un enemigo de su, de su nivel, ¿no? Porque en la primera, con Eric Bana, pues, solamente la escena de acción de los perros, ¿no? De ahí en fuera está como de huevita, ¿no? Pues los tanques, ya sabemos que los destruye, sabemos que destruye casas, y puede levantar el asfalto, y la chingada, ¿no? Pero no hay nada que esté a su nivel, y aquí ya hay un personaje, que se vuelve el super humano, el super soldado, ¿se acuerdan? Este, creo que era alemán, o de la CIA, no sé qué era, ajá, sí, 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 lo dijo hace unos minutos, eh, bueno, este, este personaje, se va volviendo más, este, cada vez más a, no, no, se va volviendo más ambicioso, más ambicioso de querer más poder, y que lo vuelvese más como Hulk, y ahí hay un slip, un Freudian slip, ¿no? Un este, un tema freudiano del super hombre, no, más bien freudiano, ¿no? De Nietzsche, de este, sí, de Nietzsche del super hombre, del super hombre, ¿no? Estamos hablando de, de Capital América, de este güey del villano, de, de Hulk, del mismo Hulk, del, de todos los militares que quieren hacer al super soldado, ¿no? Entonces, como el super hombre, ¿no? Hablando de eso, ya te voy a decir Peter, no. Oye, pero ¿qué tal? El Nemesis, entonces, de esta película de Hulk, ¿a poco no me van a dejar mentir? Es el Berserker de Gears of War. Ah, sí, es cierto, güey. ¿A poco no? Es igualito, nomás, nomás, la Berserker, sí, sí, nomás faltaba un, este, martillo de alba, ¿no? Para que le rompiera la madre Hulk. Sí, bueno, como comentario, para los que hayan visto alguna vez la serie de Hulk de hace mucho tiempo, que la protagonizaba Lufferinho como, como Hulk. Justamente, bueno, curiosamente, las, las tres, cuatro frases que dice Hulk en esta película, él las, él fue el que las dijo, y además, hay una parte, no sé si recordarán la película, cuando va entrando Bruce Banner a una, a un laboratorio o algo así me parece, está el guardia, el Lufferinho justamente, o sea, entonces también hace un cameo ahí. ¿No le había dado una enfermedad por la pintura o algo así, en la serie original? Puro rating, puro rating, el güey está muy bien, está entero, digo, a diferencia, digo, comparándolo con Arnold Schwarzenegger, que digamos, pudieran ser como que de la época en donde salieron mamays todos, este güey se conserva a toda madre. Christopher Reed, ¿no? Ándale, también Christopher Reed, pero bueno, este güey ya, este, Ritz in Peace, pero de ahí en fuera, este güey yo lo veo, y digo, ay güey, si le sigue metiendo al gimnasio, cabrón, ¿no? Y ya ves a Schwarzenegger y ya lo ves y dices, eso es una pasa colgada, la neta. Pasa colgada, a luego, si no, como la maldición de los supermanes, dicen que todos los supermanes han tenido una maldición, si no, bueno, pues este, a este Hulk ya apareció, ¿no? Igual que Stanley con su cameo, este, entonces, hablando de este, de este super soldado que era también la, la Berserker, bueno, que se convierte en la Berserker, eh, vemos la, bueno, yo a mí la escena que no me gustó, que dije, no mames, fue cuando, le dije, sabes que me voy a aventar del avión, para vencer a este güey, ¿sí se acuerdan? Que este, que se avienta, ajá, sí, ya, supuestamente ya estaba, porque además se la rifa, se la, se la rifa porque supuestamente ya estaba curado, ya no se podía convertir en Hulk, pero con esta caída y lo de su corazón, que se acelera, puta. No, pues el pinche susto, güey. Sí, no manches, y que, pero lo más, lo más cagado es que dices, güey, o sea, pichoyito que va a ser, ¿no? Pichoyito Edward Norton, la verdad, sí lo hacen bien flaquito, ¿no? Y ya cuando cae, dices, ay, a pelear contra este, no sé si se acuerdan del, del nombre que le dieron al monstruo este, al café. Casi, casi es como la, ¿cómo se llama? La, la mole, ya sea, en inglés le pusieron como The Think, así se llama, ajá, de Heen la Cosa, no tiene así un nombre tal cual, porque de todas maneras lo mata, entonces, ajá, o para nuestros amigos, The Gears of War, este, la Berserker para los cuates. La Berserker, hoy si hubiera estado interesante que pusieran un cameo así. Es que ubicas la escena donde está entre los coches y va dándoles en su madre así, tras, tras, abriéndose paso, así me imagino el pinche Berserker en la Zorda. Sí, güey, lástima que los soldados aquí no sabían decir la marometa de Gears of War, güey. Y no tenían sierras, güey, ni el martillo de la alba, ni lanzallamas, para vencerla. Pero sí, no, la verdad sí estuvo bastante, bastante mejor el, el diseño de los enemigos, este, para los que no vieron la primera, el diseño de los enemigos, la uno, nomás eran tres perros, güey, un French Poodle con los poderes de Hulk, güey, o sea, qué es eso. Y de ahí bastante lame, ¿no? Y aquí sí estuvo bastante mejor, incluso cuando todavía no se convirtió en la Berserker, el hecho de que pudiera correr, y se lo traían en chinga así, el Hulk corriendo atrás de este güey, si se acuerdan que, que tenía súper velocidad, y también tenía bastante fuerza. La escena donde llega el ejército, y le quiere dar en su madre a Hulk, y en el fuego cruzado, se encuentra su amada, y cuando la va, y la va a proteger, porque le van a mandar el napalm, y dices, güey, bueno, esas escenas de las que a mí me encantaron, porque como la abraza, y acaba casi al rojo vivo, y la chava, y la lleva en brazos heladas, su papá, mira güey, sigue haciendo tus pendejadas, ¿no? O sea, la lleva, bueno, más bien, ¿no? Esa escena estuvo buenísima, ¿no? Cuando se le va toda la milicia encima. Bueno, regresando a lo que decías Bernie, del diseño de la película, y de los personajes, y todo, la verdad, para mi gusto, yo creo que le subieron fácil, un 80, 90% en cuanto a calidad de la película, porque en la primera, digo, yo entiendo que como mencionamos, es un súper prólogo, de lo que es Hulk, ¿no? Y sus orígenes, y todo el rollo, pero de verdad, hasta las casas, donde los tienen confinados, a los soldados, y donde viven, los veía tan de poco presupuesto, que el único que me gustaba, eran los brincotes que daba Hulk, ¿no? De ahí en fuera, como dicen los enemigos, los tres perros estos, el padre, disque padre, que era también con su mutación esa, de cosas metálicas, y pendejadas así, pero de ahí en fuera, que me digas unos efectazos, una superproducción, no, y en cambio en esta, ya sí hubo un salto evolutivo, bastante visual, que realmente atrajo a muchos, e hizo que tal vez, remendaran un poquito, lo que no les gustó, porque no puedo decir, que fue un error el Hulk primero, pero sí que se viera, bastante, las ganas de hacer bien las cosas, ¿no? Bueno, si no mal recuerdo, esta película, sí la agarró Marvel, pero la pasada no, ¿no? La pasada todavía no era oficialmente, del estudio Marvel, ¿no? Bueno, no va a ser trivia, va a ser más bien, más bien como una encuesta, ¿ustedes a quién prefieren, como actriz, como el crush, el amor platónico de Hulk, a Jennifer Connelly, o a Liv Tyler? No, a Natalie Portman, ya es de estar, híjole, pues también justamente ya, o sea, hablando de las, de los crushes de Hulk, yo también, ahora en Avengers, sería el tercer Hulk diferente, o sea, como actor, ¿no? Yo sería el tercer actor diferente de Hulk. De hecho, para, bueno, para el final de la película, de esta de Hulk 1.5, como nos le decimos por aquí, ya después de todo lo que pasa, y como siempre, huye Hulk para no herir a nadie, está como que en unas cascadas, ahora sí no podemos decir, si regresó a Brasil, si regresamos a Ríos, o si siguen de hecho en América, pero sí se va que está así como que, en un lugar tropical, y en los trailers que hemos estado viendo de Avengers, se ve que continúa, en ese lugar en donde se quedó, entonces es como que un buen punto, por favor. Me imagino que sí, porque de algún lado lo tienen que reclutar, porque ahorita, ya este, el señor Furia reclutó al Capitán América, reclutó a Iron Man, o sea, ya ha habido sus escenas de reclutamiento, y en la de Hulk, ni después de los créditos, vi algo similar, y tocando rapidísimo el tema de, de cuál es la actriz que más me late, pues yo creo que no es muy justo Bernie, porque yo ya vi Requiem por un sueño, y con él, y ahí ya, se encargó de hacer el resto. Sí, bueno, esa es una muy buena película, pero, pero, pero fíjate cómo, cómo influyen, cómo influyen, las películas que ya viste, con las actrices, tú. Bueno, pero es que Liv Tyler, yo la dejo en el Señor de los Anillos, y en Armageddon, y bye. Sí, sí, a lo mejor se ve muy santurrona, muy así, muy linda, muy cute. No me acuerdo del nombre de la película, lo tengo que checar, y igual luego lo pongo, en el link del podcast, pero hay una en donde se encuera a Liv Tyler, de sus primeras películas, y ella sí se encuera, no como esta, Jennifer Connelly, ella no, no se encuera por completo, no es ella, no es ella. Bueno, pero en otras películas, sí se ha encuerado, y se le ve todo. Consulta a Mr. Skin, ahí está, fácil, Jennifer Connelly, Mr. Skin, y bueno, ya les pasamos el tip, a nuestros, a nuestros, este, podcast, escuchas, sí, por tus fugidos nos cacharon, no, no, pero este, sí, ¿cómo influye? Ahorita, por ejemplo, estamos hablando del nuevo, este, actor para Hulk de Avengers, es Mark Ruffalo, y yo lo, lo asocio para que se acuerden de qué película es, bueno, la pasan cada rato, ajá, esa, si tuviera 30, en esa película ya encasillaron a mí, para mí, Mark Ruffalo, y es un güey así todo teto. En esa y en una, que ahorita también les digo el nombre que sale con esta, con la rubia esta, la de, ah, ¿cómo se llama la güera esta? No, güey, andale, Chris Willisborn, sale en una, en donde ella está en coma, y ese güey la ve y se enamoran, pero es como que su fantasma en el limbo, ¿no? Esa película también, puta, me fascinó. Ah, ya sé, ya sé, ya sé cuál le dices, ella, ella, ella está en coma, pero está fuera de su cuerpo, y está haciendo lo imposible para que la salven y no la desconecten. Ajá, exacto, sí, lo renta, pero creo que se comunica con él, ¿no? O algo así. A ver. Como, como si fuera cierto. Ahí está, ya no está corrigiendo al Peter, ya, casi nos madrea. Y bueno, retomando un poquito lo, lo que comentaba Jumper de, de reclutar a Hulk, al final en los cortos, no sale oficialmente este, oye, ¿se fue el nombre? Señor Furia. Pero sí sale Tony Stark, ¿no? Tony Stark hablando con, con Bruce Banner, y algo le dice más o menos al respecto de ello. O sea que no lo, no lo recluta oficialmente Nick Fury, pero sí lo reclutan. Le pasó el pitazo el otro, güey. Ándale, exactamente. Y pues sí, bueno, justamente la película, oficialmente antes de los créditos, acaba justamente donde decían de, lo de, regresando a cómo acaba oficialmente, justamente sigue en Brasil, pero ya, en el momento en el que ya, en teoría puede ya contrarrelar, convertirse en Hulk, ¿no? O sea, con meditaciones sí ya se ve como, está a punto de convertirse en Hulk, por voluntad propia, ¿no? Pues está como, como meditando, como sentado, y nomás se ve como voltea la cara, y está a punto de transformarse. Tengo yo la impresión de que ya acaba, si no mal recuerdo. Pero, ¿y cómo avance, no? Dijimos, ¿cómo vence la Berserker? Es que, las trivias de Bernie, güey. ¿Cómo vence? ¿Cómo le da en su madre el Hulk a la Berserker? Con el Hulk Smash, ¿no? Incluso lo dice ahí, ¿no? Agarra y hace, ¡Oh, Hulk Smash! y con eso, algo le hace, no recuerdo exactamente. Con su último aliento. Que le rompa el cuello con una cadena. Bueno, ustedes manden sus respuestas de todas maneras, porque la verdad no me acuerdo. Porque sí, de verdad, sí, checando la pelea, realmente es la primera vez que veo a Hulk como en desventaja, porque sí está estúpidamente fuerte la Berserker esta que le está dando a su madre, ¿no? Y ya, bueno, Hulk como que ahí se ve el lado humano donde le empieza a funcionar la ardilla y dice, ¡Ay, güey! Yo también soy todo pinche fuerza a lo estúpido, pero no déjame le pienso porque me están partiendo la madre. Entonces ya fue que agarra la cadenita y dice, ¡Ah, bueno! Si no ponen mis puños mínimo con esto y lo empiezo a rebotar y así, ¿no? Claro, es un acercamiento más al ser humano. Más que el monstruo, monstruo tal cual. Sí, y es como por eso que al final, como dice Nightmare, este, que aparece el güey este ya en la, en las, ¿Cómo se llama? en las, ¿Cómo? En la, ¡Ah! En la parte de las cataratas, ¿Cómo se llaman estas madres? En las cascadas, en las cascadas, y este, y, y no sé, tal vez estoy desbrayando porque no me acuerdo bien, pero cuando abre los ojos y los tiene así como, verdes, así, como que ya controla su, su ira, pero, de otra manera muy especial, ¿no? Que en la caricatura hay un momento en que, o sea, Hulk, bueno, Bruce Banner, así cuando se ve en un espejo en algo en donde se puede reflejar su imagen, ve a Hulk, entonces están platicando y, bueno, en, en la caricatura, no, en la caricatura, este, cuando, porque la primera temporada, los primeros seis, siete episodios, todos están, todos están separados, y como que se empiezan a unir, entonces, en la, ya cuando, es como que la primera pelea contra alguno que en donde sí necesitan juntarse todos al mismo tiempo, este, hay, este, como se dice, hay una, bueno, ya está Hulk, tal cual, y le, y, bueno, ve su reflejo y le dice Bruce Banner, hay que ayudarlos, que no sé qué, que la chingadera, porque si no, no van a poder, ellos no, pero, o sea, ya Hulk, ya, ya, ya medio habla, entonces le dice, ok, si les ayudo, quiero algo a cambio, y le dice, ¿qué, qué, qué quieres? Que ya no regrese a ser Bruce Banner, o sea, que ya me quede yo siendo Hulk, y Bruce acepta para que les vaya a ayudar, entonces ya salvo por uno o dos capítulos en las cuatro temporadas que lleva Avengers de caricaturas, en donde por razones muy extremas, por magia y eso lo regresan a ser Bruce Banner, ya siempre es Hulk, 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 y les trata de ayudar a los Avengers por este pacto que hizo con Bruce, porque si él lo rompe, entonces este, Banner trata de retomar el cuerpo, entonces por ahí va la, ahí va la, la historia en la caricatura, sería cosa de ver qué van a hacer en esta película. Ya decía yo que porque en uno de los trailers de Avengers, los veía ahí bien acomodaditos a todos, este, dándose las espaldas para Bruce Banner, y dije, a ver en qué momento se vuelve a Hulk y les dan su madre a todos, bien confiados, tómenla. Pues yo creo que va a ser muy, muy interesante, cómo manejan esas personalidades de cada personaje. Tienen pedos. O sea, todos, 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 son, son, pero mamoncísimos, ¿no? O sea, te cae gordo el Tony Stark por, por pedante, ¿no? Te cae gordo el, el Capitán América por este, todo Juan derecho, ¿no? Todo derecho, así, hoy sí, yo soy inhonorable, y le señalan, ¿no? Te cae gordo el Bruce Banner por todo, o sea, por ser tan controlado, ¿no? Y así no querer que se le suba la, Billy Rubina, güey. Y este, y así todos, todos tienen así como su característica, ¿no? Yo dije, Hulk, Iron Man, y Thor, ay Thor, por pinche este, por mamon, así, no, yo soy de la reale, ese, mis, mis, mis pistolas son sus y que se truenan. Sí, pues en los mismos trailers aparece que a huevo a ver pedo, o sea, se ve el Thor dándole un putazo al Capitán América con su martillo sobre el escudo, este, el pinche Iron Man diciéndoles, no, 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 yo trabajo mejor solo que en equipo, y al final, pues bueno, se va a dar la unión, o sea, realmente es como un tipo spoiler que se les platica ahorita, ¿no? Y bueno, este programa ya va a tirarle para casi dos horas, según yo mis cálculos con la música y eso, entonces ya lo vamos a cortar, digo, ya estábamos, ya estábamos hablando de este, de otras cosas, ¿no? Ya estábamos hablando de Avengers en vez de seguir con lo que estaba principalmente, entonces me gustaría que este, me gustaría hablar de las conclusiones. Pues yo creo que Hulk es una película extraña, altamente recomendable, porque ya como que muestra un, este, como una visión de Hulk ya muy diferente a la que hemos visto, sobre todo en la película pasada, ¿no? Y a la vez es como que la, la película que, que empieza a ver cómo se va a empezar a conectar todo el mundo de Marvel, ¿no? Porque ya, como comentábamos, al final ya sale Tony Stark reclutando a Hulk, entonces como que ahí es cuando se empieza a ver, que ya literal se iba a empezar todo el universo de Marvel a juntarse, ¿no? Entonces bueno, en ese aspecto yo creo que sí es una película altamente recomendable, realmente todo el tiempo tiene este, como acción y así, no se van a aburrir, y pues sí, yo sí se la recomiendo mucho. Mi conclusión es que, o sea, si no, no tienen que ver la primera, lo que estamos diciendo hace ratito, que no tienen que ver la primera para entender la segunda, la verdad está muy buena, la historia tal cual, cómo cambian los personajes, bueno, cómo van evolucionando desde el principio de la película hasta el final, los personajes, el papá de la chava esta que es su crush, los científicos, el mismo Bruce Banner, cómo va aceptando, que no nada más no puede controlarlo, sino que además, tiene, no más bien, como que no nada más debe de controlarlo, sino que debe controlarlo a voluntad y a este, y en potencia, etcétera, etcétera, tiene que evolucionar su transformación, entonces sí es una, una historia muy diferente a todo lo que habíamos visto del cómic, este, es una adaptación jodiduense, pero creo que está bien lograda. Sí, como dices, este, Bernie, mi conclusión es que la película está muy buena, véanla, a diferencia de la primero, que también se los recomiendo, pero pues la neta, esta van a, para que vean la diferencia que hubo entre una y otra, y también, si son fanáticos de los cómics, obviamente van a hacerla mucho de pedo, porque no va tan apegada a como los cómics quieren expresar, digo, ahí el límite es el papel y las historietas, en las películas, pues bueno, son dos horas, dos horas y media de, de, de película, por otro lado, si, este, son fans de los cómics, o les gustan, y su intención es ir a ver Avengers, sí, les recomiendo mucho que vean Hulk, las de Hulk, las de Iron Man, la de Thor, la del Capitán América, es más, hasta aviéntense la de, linterna verde nada más para dejar, aunque no tiene nada que ver, pero, son películas buenas, y van a, van a hilar muchos hilitos en la, en la película de Avengers, para que no lleguen como que desde cero, ¿no? Excepto la linterna verde, que es otro universo, este, bueno, pues yo creo que, que, que mi, sí, no, y bueno, yo, mi conclusión, es este, o sea, la película mejoró mucho, como dice Bernie, contra la, la primera, es bastante entretenida, yo sí le recomiendo que la vean, y además, es como que obligatoria, y de hecho, yo creo que, yo sí planeé echarme, antes de ir al cine, a ver la, la de Avengers, por primera vez, echarme toda la saga, así como se la, se la, se la estamos poniendo nosotros mismos. No te hagas Peter, también vas a ver Linterna Verde dos veces. Linterna Verde, ya la vi como 15, y, y, y sigo, y sigo viéndola, en fin, esperamos que les haya gustado este programa, este, si se les hizo un poco largo, esperemos que lo hayan, escuchado entre la idea, y de regreso del trabajo.